Gracias. Y vamos a empezar la clase de hoy retomando algo que hicimos anteriormente, que era empezar a utilizar cierta anotación de dos puntos para simplificar alguno de estos ciclos y pues así poderlos comprender de forma más sencilla qué es lo que realmente hacen. Entonces, y vamos a extender esa noción de la anotación de dos puntos para este tipo de casos, porque recordemos que la anotación de dos puntos que utilizábamos, el ciclo recorría todo el, todo una serie de números entre uno hasta una variable en específico que anteriormente podría ser M, N o R que correspondía en el número de filas o columnas de la respectiva matriz que estuviésemos hablando. Entonces, antes colocamos, por ejemplo, aquí dos puntos para, para expresar que estábamos considerando toda la fila I en la columna J. Es decir, todas las columnas, todas las filas en la columna J. En otras palabras, estábamos hablando de un vector columna. Aquí vamos a hacer algo parecido. Sin embargo, tenemos una situación que tanto en, en el ciclo en J como en el ciclo en K. Ahora, no, los ciclos no recorren desde uno hasta N, por decirlo así, debido a que la matriz son de N por N, los ciclos no recorren desde uno hasta N. En el caso de J recorre desde uno, desde I hasta N y en el caso de K recorre desde I hasta J. Por lo tanto, es necesario ampliar un poquito más esa notación que habíamos trabajado en unas cuantas clases anteriores. Entonces, vamos a actualizar un poco de esa notación. Entonces, primero, si A es una matriz de N por N. Y si tenemos enteros P, Q y R que satisfacen. Son enteros tales que. Uno es menor o igual que P. P es. Menor que Q. Bueno, creo que puede ser menor o igual. Tenemos que revisar. Que podría ser menor o igual. Y estos tienen que ser menores o iguales que. N. Y. R es un número entre uno y M. Entonces nosotros podemos escribirlo así. La matriz A. La matriz A. Así que R va variando en la matriz A. Así que R va variando en la matriz A. Entonces es fila R. Columnas desde la I hasta la J. Entonces esto lo utilizaríamos para representar este vector en fila. Entonces sería. Entonces sería. A R I. Lo diría. A R. Perdón. A pila R. Coma I más uno. Lo diría A sub R. Coma I más dos. Y así sucesivamente hasta A sub R coma N. Perdón, hasta R, J. Aunque bueno, aquí puse I, J, pero anteriormente había puesto P y Q. Entonces solamente hacemos el cambio de la notación aquí. En lugar de ir desde I hasta J, es desde P hasta Q. R, P. R, P más 1. R, P más 2. Y aquí iría R, Q. Entonces este es un vector. O es una matriz de 1 por P más Q. No, sería Q menos P. Más 1. Entonces es la fila R de A, pero únicamente desde la posición P hasta la posición Q. O desde la fila P hasta la fila Q. Entonces, tenemos esta notación y la contraparte en el cual solo ciertas filas son tomadas, se tendría que plantear así. Y en cambio, P, Q y R. Son tales que ahora R está entre 1 y N, porque ahora lo vamos a colocar en las columnas. Y P y Q están en este rango, porque ahora van a estar en la posición de las filas. Entonces, podemos escribir lo siguiente. Que la matriz A, filas desde la P hasta la Q, columna R. Entonces, es un vector columna. Donde la primera entrada sería A sub P, R. Luego A sub P más 1, R. Y así hasta A sub Q, R. Este sería un vector en RQ menos P más 1. Esta cantidad Q menos P más 1 es simplemente la cantidad de elementos que hay en el vector. Lo cual se saca pues haciendo la diferencia y sumándole 1 para incluir el extremo. Entonces, con esta notación. Así. El algoritmo 1.2.1 puede reescribirse como. Y pues tendríamos siempre dos ciclos for. El primero que va desde I hasta I igual 1 hasta N. El segundo que va desde J igual I hasta N también. Porque en el caso del algoritmo era una matriz cuadrada. Y lo que nos ahorraríamos es el ciclo en K. Utilizando la notación de arriba. Tendríamos que ver que C sub IJ. Sería igual a C sub IJ. Más. Era A sub IK. En el algoritmo 1.2.1. Pero ahora va a ser I. Y en lugar de K. Vamos a colocar esta notación. Perdón. La notación que debería ir en el ciclo de K. O sea. Esto de aquí. I coma. Desde I hasta J. Por B. Y B era KJ. O sea que en lugar de K colocamos desde I hasta J. Y en la columna J. Note que esto realmente. Lo que está representando. Esto es un producto interior. En R. Q menos P. Más 1. Porque este es un vector. Bueno. No Q menos P. Porque en R. Q menos P. Es. Ver. J. Más 1. Más 1. En un vector. En un espacio. Que ocupa. Una menor dimensión. En otras palabras. Si hacemos productos interiores. En espacios. De dimensión. Más pequeña. Lo que estamos. Haciendo. Intrínsecamente. Es. Ahorrar operaciones. Posa que ya sabíamos. Pero pues. Ahora visualizamos también. Como un producto interior. Sigue siendo el mismo producto interior. Que. Ya han visualizado antes. Solo que. En dimensión más pequeña. Esto lo hacemos para visualización. Recuerden que ese era el objetivo primordial. De colocar esta notación de dos puntos. Hacer una mejor visualización. De lo que estamos haciendo. Ok. Y bueno. Entonces. Esto prácticamente. Era lo último. Que había que hacer. En el. O lo último. Que queríamos hacer. De la parte de matrices triangulares. Porque hay otra. Hay otra sección del libro. Que es la sección 1.2.5. Que es sobre. Cómo almacenar. De forma eficiente. Estas matrices. Pero. Pues eso lo voy a dejar. Un poquito fuera del curso. No porque no se pueda ver. Sino porque. Considero que hay cosas más relevantes. Que de rescatar. Pero. Si usted. Quiere darle una ley. A lo cual. Pues no es demasiado. De hecho. El contenido es inferior. A una página. Entonces usted puede leerlo. Si quiere. La sección 1.2.5. Sin embargo. No es. Algo principal del curso. Pero de lo que habla es. De cómo poder almacenar. Las matrices. Por bandas. De hecho. Ni siquiera las triangulares. Sino las matrices por bandas. De una forma más eficiente. Es decir. No manteniendo en memoria. Aquel montón de ceros. Que aparecían. En las matrices triangulares. Perdón. En las matrices por bandas. Entonces. Pueden leerlo. Si gustan. La forma de. Implementación. Está hecho como. Muy parecido a MATLAB. Pero. Ok. Ahí lo pueden revisar. Si gustan. Entonces. Bueno. Vamos a trabajar ahora. Con matrices diagonales. Nosotros conocemos bien. Las matrices diagonales. Y sabemos que son matrices. Que se comportan. Bastante. Bien. Son cómodas de trabajar. Porque se parecen. De hecho. Bastante a los vectores. De hecho. Una matriz diagonal. Es simplemente un vector. Puesto como en posición diagonal. ¿Verdad? Entonces. Vamos a. Tomar ese concepto. Que tenemos ya. Conocido. Y lo vamos a. Plantear de forma. Estructurada. Y. Para poderlo implementar. En algoritmos de este tipo. Ok. Entonces. Primeramente. A pesar de que lo habíamos visto. En el cuadro de ayer. Vale la pena. Hacer mención. Que las matrices diagonales. Son matrices por bandas. Con longitud de banda. De banda cero. Tanto superior. Como inferior. Lo cual tiene sentido. Porque recuerden. Que la longitud de banda. Era simplemente. Cuántas posiciones. Hacia la derecha. En el caso. De que sea superior. O. Hacia abajo. En el caso. De que sea inferior. Nos podíamos mover. Teniendo libertad. De colocar entradas. Que no sean cero. Después de esos. Obligatoriamente. Hay ceros. En cambio. Si decimos que la longitud de banda. Es cero. Significa que. Solo en la diagonal. Pueden haber cosas. Que no sean cero. Después de ahí. Automáticamente. Todo es obligatoriamente cero. Ok. Entonces. Para esas matrices. Vamos a seguir una cierta anotación. Pero primero. Si B. Perdón. Si D. Es una matriz. De M por N. Diagonal. Claro. Entonces. Vamos a utilizar la siguiente anotación. D. Lo vamos a escribir como. Matriz diagonal. O sea. Diag. Así. Y. Lo adentro van a ir. Elementos. D1. D2. Que son los que van a ir en la diagonal principal. D3. Hasta. Un D. Y vamos a ver que índice utilizan en el libro. Usen Q. Hasta DQ. Donde Q. Es simplemente el mínimo entre. M y M. Que básicamente es la diagonal. Entonces la matriz simplemente. Contiene. Los elementos. Estos elementos. Que van en la diagonal principal. Y aquí ponemos Q. Porque no sabemos. Si al ir avanzando en la diagonal. Nos vamos a quedar primero sin filas. O sin columnas. Entonces. Ese número. Va a ser Q. Donde Q es el más pequeño. Si M es el más pequeño. Nos quedamos primero sin filas. Y si N es el más pequeño. Nos quedamos primero sin columnas. Pero esa sería la anotación. Prácticamente. Estamos diciendo entonces que. Perdón. Es que. Si me lo hago un poquito de río a veces. Estaríamos diciendo que es D sub i. En pocas palabras es el D, I, I. De la matriz original. Ok. Entonces. Tenemos eso. Otras posibles notaciones. Es poner a D como. Diac. De D. Donde D es un vector. En RQ. Con Q definido igual que río. Es lo mismo. Simplemente esta es una lista de números. Que podemos representar en un vector. Le podemos poner. Diac. De D. El vector D. O. Podemos poner. D igual. Diac. De I. Solo para forma de representación. Porque sabemos que esta I pues. Son los elementos. Sirve para representar los elementos de la diagonal. Donde este I recorrería. Desde 1 hasta Q. Pero aquí se queda implícito. Es como cuando uno escribe. Escribe las matrices de esta forma. Es como cuando uno escribe. A sub IJ. Uno sabe que el I y el J. Recorren las filas y columnas. Pues entonces. Y aquí arriba. Colocar Diac. De I. Y simplemente sabemos que la I va a recorrer desde 1 hasta Q. Entonces es el mismo estilo de notación. Ok. Y bueno. Pues una ventaja que tenemos de las matrices diagonales. Es que los productos con vectores son bastante sencillos de realizar. Entonces fijémonos en. En lo siguiente. Notemos que. D igual a Diac de. Y es una matriz diagonal de M por N. Y X es un vector en RN. Entonces el producto de matriz vector se simplifica bastante. Porque multiplicar D por X. En realidad se traduce a multiplicar. De entrada por entrada. Entrada por entrada. Con el vector X. Y ojo. No es el producto punto. Es entrada por entrada. Porque recuerde que el resultado de multiplicar matriz por vector. Debe dar un vector. Y si lo coloco aquí como producto punto. Me queda un escalar. Aquí es el producto de los dos vectores. Pero entrada por entrada. Es decir. A X1 lo multiplica D1. A X2 lo multiplica D2. Y así hasta XN que lo multiplica Dn. Entonces. Eso sería la multiplicación matriz vector. Ahora. Si vamos a la parte de matriz por matriz. Entonces necesitamos. Una matriz. Vamos a ver. Ahora. Aunque de hecho. Creo que este. Matriz D la queremos. La queremos cuadrada. Para fines de simplicidad. Sí. De hecho. Tiene que ser cuadrado. Porque si no. Habrían aquí unas. Cuantas entradas con ceros. Ver. Aunque también. No. Daría lo mismo. Pero bueno. Igual. No es el punto. Ver si cuadra. Punto esto. Que queremos hacer a continuación. D siempre va a ser de esta forma. En el desarrollo. Ahora. Si A es de M por N. Sería de. M por N. Entonces nosotros tendríamos que. La matriz B. Que sería el resultado de multiplicar. A por D. Podemos simplificar. Ese. Ese producto. De matrices. De la siguiente forma. Esto sería equivalente. A que. La fila I. Pero está multiplicado. Pero después. Sí. La fila I. De B. Sería. A la fila I de A. Multiplicado por. De subí. Y esto. Y esto sería válido. Para I igual 1 hasta M. Entonces esta es una simplificación. Que podemos hacer. Nosotros. Y. En lugar de hacer una multiplicación. De matrices. Que sería un total de tres ciclos for. Como ya habíamos platicado. Pues. Resulta que lo podemos resumir. Al hacer el producto de una matriz diagonal. Por una matriz. Normal. Bueno. Normal no. Porque matriz normal es otra cosa. Pero. Por una matriz común. Voy a decir. Pues. Podremos hacerlo en solamente dos ciclos for. Porque uno es. Este for. Que va aquí entre 1 y M. Y el otro es el ciclo for. Que estamos obviando. Al colocar la notación de dos puntos. Que es el que recorre las columnas. Pero el punto es. Que el tener una matriz diagonal. Podemos hacerlo en solamente dos ciclos for. En lugar de tres. Que era. La multiplicación de matrices original. Y el mismo análisis. Se puede hacer en el caso de arriba. En el de producto. De matriz vector. Una matriz por un vector. De forma normal. Uno lo hace con dos ciclos for. Uno. Uno para filas. Y otro para columnas. En cambio. Cuando la matriz sabemos que es diagonal. Podemos reducirlo un poco. Podemos hacerlo más eficiente. El producto de matrices. Haciendo una multiplicación de este tipo. Que es de orden n. Es decir. Solamente ocupamos un ciclo for. Para hacerlo. En resumen. Entre menos ciclos. Nosotros hacemos. Más eficiente. Y se vuelve. Nuestro algoritmo. Así que definitivamente. En el caso de que tengamos matrices diagonales. Es preferible. Trabajarlo de esta forma. A. Con los algoritmos usuales. Ok. Pero aquí analizamos solamente la. Post multiplicación. Es decir. Multiplicación por la derecha. Vamos a analizar la premultiplicación. De una matriz diagonal. Entonces. Ahora. Si. D. Es igual a. Desde 1. D2. Hasta Dm. O sea. Es una matriz de. M por M. Y A sigue siendo de. M por N. Entonces. La premultiplicación. Es decir. La multiplicación por la izquierda. Resulta ser equivalente a lo siguiente. En este caso. La columna J. De B. Se obtiene. Multiplicando el. D sub J. Por la columna J de A. Y aquí J recorrería. Desde 1. Hasta N. Ok. Entonces. La. Post multiplicación. De una matriz. Diagonal. O una matriz cualquiera. Se puede hacer. Simplemente. Multiplicando las filas. Por el valor correspondiente. Mientras que. La premultiplicación. De una matriz diagonal. Resulta en. Una. Un múltiplo. De cada una de las filas. De. De la matriz. Original. Y. Quiero hacer una aclaración aquí. Podré entender yo. Si sienten que de repente. Es algo repetitivo. O algo claro esto. Pero les digo que. A lo que vamos caminando. Que es a. Poder desarrollar el. Método de eliminación. Gaussiana. Es muy importante. Tener claro. Este tipo de cosas. Saber. Cómo obtener. Que las filas. Se multipliquen. Por un elemento. Y pues. Posteriormente. Vamos a ver otras técnicas. Pero definitivamente. Saber. Qué efecto tiene. O cuál es la acción. De. Premultiplicar. O post multiplicar. Un tipo de matriz. Es algo crucial. En el desarrollo del curso. Entonces. Es por eso. Que estamos invirtiendo tiempo. En esto. Ok. Y pues. Podemos observar. Que aquí también. El orden de operaciones. De llevar a cabo. Este algoritmo. Que. Está ya. Implícito. Aquí abajo. También es de. M por N. Hacemos solamente. Dos ciclos. En cambio. En la multiplicación normal. Hacemos tres ciclos. M por N por R. Entonces. Tenemos esa ganancia ahí. Ahora. Antes de seguir introduciendo. Otros algoritmos. Tenemos que volver a la parte. De los conceptos de álgebra lineal. Y pues. Hablar un poquito de. Matrices simétricas. Y. El. Primo. Vamos a decirlo. De las matrices simétricas. Que son las matrices hermíticas. El concepto en ambas. Es el mismo. Lo único es. Bueno. Es casi el mismo. Lo único es que. En el caso de las hermíticas. Estamos hablando de matrices. Con entradas complejas. Pero ahorita lo vamos a definir. Entonces. Una matriz. Una matriz A. De. N por N. Es simétrica. Si A. Es igual. A transpuesta. Lo que ya sabíamos. Es. Antisimétrica. Si A. Es igual a menos. A transpuesta. O hay diferentes formas. De expresar la antisimetría. Puede ser que menos A. Es igual a la transpuesta. O que A transpuesta. Es igual a menos A. Donde coloquemos el menos. Y la transpuesta. Es lo de menos. Simplemente. Esta relación se cumple. Ahora. Una matriz A. En C. M. N por N. Es decir. Es una matriz de tamaño. N por N. Con entradas complejas. Es hermítica. Y A es igual a. Tu transpuesto conjugado. Esta operación de aquí. Para que sea más visible. Es simplemente. La transpuesta. Voy a colocarlo así. Es el conjugado de la matriz. Donde lo único que hace. Es conjugar cada una de las entradas. Y transpuesto. Y si aún queda duda. De cómo es esto. Simplemente es. Que si A es la matriz. A sub i j. Entonces. Esta parte de aquí. Es. A sub j. I. Recuerde que intercambiar el orden. Es sinónimo de poner la transpuesta. Y luego el conjugado complejo. De cada uno de los elementos. Entonces. Si esto se cumple. Es hermítica. Y por otro lado. Es. Anti hermítica. Si A es igual a menos. A transpuesto conjugar. Y pues vamos a revisar unos cuantos ejemplos. Simplemente para tener. O asociar. Estos conceptos a algo. Entonces. Para matriz simétrica. De este. Nos sobraría en ejemplos. Cada uno de nosotros. Podría dar un ejemplo. Para esto. Pero. Pues vamos a. Tomar el siguiente. ¿Qué? Es una matriz simétrica. ¿Qué? Para matriz. Antisimétrica. Recordemos que había una propiedad interesante aquí. Y es que los elementos de la diagonal. Eran obligatoriamente cero. Y los demás que no eran de la diagonal. Según como aparecieran. En el lado opuesto de. O en el lado. O al reflejarlo. Respecto a la diagonal. Pues quedaban con signo menos. Entonces aquí. Colocamos por ejemplo. Dos. Bueno menos dos. Tres. Y menos cinco. Entonces abajo debían quedar. Dos. Menos tres. Y cinco. Hasta ahí. Lo normal. Lo que ya conocíamos. Ahora hermítica. Es para casos complejos. Pero. No olvidemos de una cosa. Técnicamente. Nosotros podemos considerar. Que los reales. Están incluidos. En los complejos. Así que. Prácticamente. Si aquí no hay ningún número. Complejo. Al tomar conjugado aquí. Va a quedarse igual. Así que. Fíjense una cosa. Toda matriz simétrica. Es hermítica. Al revés no. No vamos a cometer ese error. Pero. Toda matriz simétrica. Sí es hermítica. Pero ahora. Vamos a dar un ejemplo. De matriz hermítica. Y vamos a tomar. Uno. Dos menos tres. Y. Cuatro menos cinco. Y. 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 Y acá abajo. Debería ir. El transpuesto. Bueno. La. El conjugado. Del de arriba. Dos más tres. Sí. Y. Vamos a. Aquí debe de ir seis. Luego. Aquí vamos a colocar. Siete menos. Ocho y. Aquí debería ir. El conjugado. Del simétrico. Respecto a la diagonal. Cuatro más. Cinco y. Aquí debe ir. Siete. Más. Ocho y. Y aquí debe ir. Nueve. Y bueno. Le. Que se preguntarán. ¿Por qué en la diagonal principal. Tengo números reales. Y en todos los demás. Tengo números complejos. Es porque eso es obligatorio. Aquí. O sea. Así como en la matriz antisimétrica. En la parte. De la diagonal principal. Es obligatorio. Que vayan ceros. Porque tendríamos. Que la. El número es igual. A menos ese número. Aquí. Si nosotros. Si yo hago. I igual a J. Entre estos dos términos. A sub I. Bueno. Hago los dos. Índices iguales. A sub I. I. Igual a. A sub I. I. Conjugado. Los únicos números. Que son iguales. A sub conjugado. Son los números reales. O sea que. En toda matriz hermítica. En la diagonal principal. Van números reales. Ok. Entonces por eso. Tenemos así. Ahora una matriz antihermítica. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tener esto. I. Menos dos. Más tres. I. Menos cuatro. Más cinco. Y seis. Menos siete. Más ocho. Nueve. Y como es antihermítica. Pues. Hacemos. Sacamos el conjugado. Y lo multiplicamos por menos. Aquí. Entonces el conjugado de esto. Es menos dos. Menos tres. Y lo multiplicamos por menos. Y queda dos. Más tres. Aquí. Sacamos el conjugado. Queda menos cuatro. Menos cinco. I. Lo multiplicamos por menos. Y queda cuatro. Más cinco. Y aquí. Tendríamos siete. Más. Ocho. Si se fijen. Prácticamente. En la matriz. Antihermítica. Lo que cambia de signo. En lugar de ser como el conjugado. Que cambia la parte imaginaria. Del signo. Cambia la parte real. En la matriz. Antihermítica. Y en la diagonal principal. En lugar de haber. Números reales. Hay. Números. Imaginarios puros. Que se le puede llamar. Pero. Vamos a analizar rápidamente eso. ¿Por qué números imaginarios puros? Vamos a ver. En la matriz antihermítica. Tenemos que. A sub i. I. En la diagonal principal. Debe de ser igual a menos. A sub i i. Conjugado. Ok. ¿Y qué significaría esto? Bueno. Así a simple vista. No hay algo. No hay mucho que poder. Resaltar. Sin embargo. Si si escribimos esto como. En la forma estándar de número complejo. X más. X más. Igual a. Menos X. Bueno. Sería un menos. X más Y. Conjugado. O sea. Si va conjugado. Aquí iría un menos. Entonces tendríamos. X más Y. Igual a. Menos X. Más Y. Entonces. Note que se van a cancelar los términos con complejo. Y nos va a quedar. X igual a menos X. O sea. Que dos X es igual a cero. O sea. Que X es igual a cero. O sea. Que en los términos a sub i. La parte real. Debe de ser necesariamente cero. Y la parte imaginaria. Puede ser cualquiera. Y por eso. Es que nos quedan términos de esta forma. Porque los a sub i. Deben ser de la forma y. Donde y es algún número real. No necesariamente positivo. Claro. Pero puede ser. Un número. Puramente complejo. Sin parte real. ¿Ok? Entonces. Esas son. Las cuestiones de. De simetría. Que nosotros. Nos interesa. Analizar. Y. Vamos. Ya que estamos. Platicando un poco. De tipos de matrices. Hay dos tipos más. Que necesitamos estudiar. Y que vamos a ir incluyendo. A lo largo del curso. Una ya la conocemos. Que son las matrices. Identidad. Y la otra es nueva. Son las matrices. De permutación. Pero que están íntimamente. Relacionadas. Ok. Ya sabemos. Cómo son las matrices. De identidad. Así que solamente. Vamos a darle una anotación. Denotamos. Por. I sub n. A la matriz. Identidad. De n por n. Por ejemplo. Si n es igual a 4. I sub 4. Pues sería esta matriz. Que todos ya conocen. Bien. Entonces. I sub n. Va a ser la notación. Obviamente. Cuando no sea necesario. Estar especificando. El tamaño de la matriz. Porque. Todo el problema. Siempre está en el. En rn. O el mismo tamaño. Pues no va a ser falta. Colocar la. El subíndice. Y solo dejamos la i. Esa es una convención. Que se suele hacer. En matrices. Si siempre estamos. Con el mismo tamaño. De matrices. Y de vectores. Es decir. No estamos. Cambiándolo. Pues no hace falta. Especificar. De qué tamaño. Es la identidad. Porque se sobreentiende. Que es el tamaño. Del que estamos trabajando. Ok. Ahora. Vamos a ver. A la iésima. Técnicamente. Técnicamente es lo mismo. Pero quiero ver. Cómo lo escriben exactamente. En el libro. Con columna. Entonces. A la iésima columna. De la. De la matriz identidad. A la iésima columna. De i. La denotamos. Mediante. Eso. I. Normalmente. No colocamos el tamaño. Aunque si fuese necesario. A veces se coloca arriba. Pero en el curso. No va a ser necesario. Cuando trabajemos las columnas. De una matriz identidad. Va a estar bien claro. De qué tamaño es. Pero. A la iésima columna. La vamos a llamar. E sub i. Ok. Ahora. De dónde es que se relaciona. La matriz. La matriz identidad. Con las matrices. De permutación. Bueno. Resulta que. Si nosotros. Permutamos. Es decir. Hacemos un reordenamiento. De las filas. De la matriz identidad. De. Perdón. De las columnas. Obtenemos una matriz. De permutación. Entonces. A cualquier matriz. Que se obtenga. De permutar. Las columnas. De la matriz. De la matriz. De la matriz identidad. Columnas. De in. Se le llama. Matriz de permutación. Un ejemplo. De una matriz. De permutación. Es exactamente. La matriz de identidad. La matriz de identidad. Es una matriz. De permutación. Porque. Una de las permutaciones. De una serie. De números. Es dejarlo exactamente. Como está. Es la permutación. Identidad. Y pues. Entonces. Si. Una de las posibles. Permutaciones. Es dejarla como está. Entonces. La identidad. Es una matriz. De permutación. Pero. No los voy a dejar con eso. Voy a darles otro ejemplo. Siempre de tamaño 4. Pero para que lo podamos. Revisar. Tenemos esta matriz P. Que es. 4, 1, 3, 2. 4. 1, 3, 2. Esta es una matriz de permutación. Note que. La. En sí. Son las mismas columnas. De la matriz identidad. Solo que están reordenadas. De hecho. Aquí está. En la primera columna. Está la cuarta columna. De la identidad. Aquí está la primera. Aquí está la tercera. Y aquí está la segunda. Cuando originalmente. El orden es. 1, 2, 3, 4. Así que técnicamente. Con reordenar estos números. Obtenemos una permutación. Verá que. Con hacer un arreglo. De cualquiera de estos cuatro números. Y luego colocando. La fila. La columna de la identidad. Que corresponde. Obtenemos una matriz de permutación. Ok. Entonces. Vamos a ver. Y esta notación. Que coloco acá abajo. De hecho. Se suele utilizar. Algunas veces. Para trabajar. Con matrices de permutación. Porque es más fácil. Simplemente recorrer. A la matriz. A la columna. De la matriz de identidad. Que almacenar de nuevo. Toda esto. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Cómo podemos expresar. Este vector. Para las expresiones. De matrices. Y pues. A ver. Sea B sub i. Pero incluido. Sea. No. Pero sea B. En rn. Un vector. Tal que. B sub i. Especifica. La columna. De la matriz identidad. De n. Voy a colocar. La columna de n. Que está colocada. En la posición. Y. En la columna y. Mejor dicho. Para ser más específico. En la columna y. De la matriz. De la matriz P. Entonces. Prácticamente. El vector B. Asociado. A esta matriz. De aquí. Sería. Ese mismo. De abajo. 4, 1, 3, 2. Transpuesta. Transpuesta. Porque la estamos colocando como vector. Y aquí está en forma de filo. Ok. Entonces. Le pongo transpuesta. Para que sea un vector columna. Y así pertenezca. Al espacio correspondiente. Entonces. ¿De qué nos ayudaría este vector? Bueno. Les pongo un caso. Considere X. X igual. X1. X2. X3. Y X4. Ese es una. Una. Un vector. Columna. Así que le pongo transpuesta aquí. Y. Considere este vector columna. Ahora. Calculemos. PX. Entonces. Una forma de hacer este producto. P por X. Y es perfectamente válida. Es colocar toda la matriz. Perdón. Aquí. Tengo un punto. Aquí. El vector X. Y una opción. Hacer la multiplicación. Tal cual. Y resulta que esto nos va a quedar. Pueden hacer ustedes la cuenta si quieren. Va a quedar. X4. X1. X3. Y X2. Ok. Ahora la cuestión es. Si estoy trayendo este ejemplo. Y esto está en la sección de eficiencia. La deducción sería de que debería de haber una forma más eficiente de hacer productos de matrices de permutación con vectores. Y pues la respuesta es que. O la. El comentario sería que en efecto. Lo hay. Y es que. Si nosotros quisiéramos la componente Y. Del vector PX. Esto sería. ¿Quién? Ahora. Fijémonos bien. El vector originalmente estaba en la forma 1, 2, 3, 4. Y quedó como 4, 1, 3, 2. ¿Habían visto esta secuencia en algún lado? 4, 1, 3, 2. Significa que este vector B. Nos sirve para. Ver cómo van a quedar los índices. Del vector original. O sea que técnicamente. Para hacer esta multiplicación. Yo no voy a hacer la multiplicación. Voy a jugar con los índices. O sea que cuando uno multiplica una matriz de permutación. Realmente no modifica el vector. Sino que modifica cómo accedemos al vector. O sea que la yésima entrada de XY. Va a ser X. Y como subíndice. En lugar de ser Y. Va a ser B sub. O sea que la yésima entrada de P por X. Va a ser la B sub iésima entrada. Del vector X. Y eso se contrasta con lo que está aquí. La primera entrada. Del vector P sub. Bueno en el ejemplo. PX sub 1. O sea la primera entrada del vector PX. Es igual a X. B sub 1. Y B sub 1. ¿Quién era? 4. Entonces. X sub 4. La segunda entrada del vector PX. Es X. B sub 2. B sub 2. ¿Quién era? 1. Entonces es X sub 1. Y así con los demás. Y B sub 3. Será 3. Y B sub 2. Y B sub 3. Y B sub 2. O sea, X2, que coincide exactamente como lo obtuvimos aquí, haciendo la multiplicación directa. Entonces, en términos de la eficiencia, eso es lo que ganamos. Matrices de permutación, no se hacen las matrices, sino que se cambia cómo se accede al vector. Y eso lo vamos a ocupar sobre todo cuando trabajemos con cuestiones de pivoteo, que se le llaman. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ok. Entonces, bueno, por cuestión de tiempo, creo que lo vamos a dejar ahí. Sí, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, antes de terminar, dos cosas. Primero, recuerden que la clase de mañana queda de forma asincrónica. Entonces, no nos vamos a reunir. Yo les voy a dejar la clase grabada como la última semana. Para que ustedes lo puedan revisar y puedan hacer cualquier tipo de consulta que tengan. Esa es la primera cuestión. La segunda, pues, no sé si hay alguna duda o pregunta que haya quedado pendiente de lo de hoy. Bien, entonces, terminaremos aquí por hoy. Tengan una feliz tarde y pues les queda la clase mañana. Listo, Lick, gracias. Gracias. Buenas tardes, Lick. Gracias. 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 Gracias.